Como muchos sabrán, el 11 de junio del 2024, Belly Fluff publicó un video de YouTube para desacreditar las acusaciones de plagio formuladas contra la compañía Belly Fluff y su grupo Eilid. En el video, tratando de defender a Eilid, acusaron a New Jeans de plagiar a muchos grupos, algunos de los cuales incluyen a Enmig, Jeans, I y más. En particular, también acusaron a New Jeans de plagiar la falda de tenis y el concepto de uniforme de Blackpink, proporcionando estas dos fotos como comparación, afirmando que New Jeans también había copiado los atuendos de Blackpink. En respuesta a esto, un exdirector creativo de YG Entertainment que estuvo en la compañía durante la creación y la era de novato de Blackpink, dio un paso al frente y publicó una captura de pantalla de la acusación en su historia de Instagram, junto con la leyenda totalmente diferente, dando a entender que esto no se parecía en absoluto. Además de esto, algunos fans han señalado que las faldas de tenis en el K-pop en realidad fueron populares por el grupo FX durante la era Pink Tape, la cual fue dirigida por la propia Min Hee Jin, quien posteriormente dirigió a New Jeans. Con esto, no solo Belly Black trató de acusar a New Jeans de plagiar a Blackpink, sin embargo, sus afirmaciones fueron desacreditadas por el director creativo detrás de la era debut y la creación de Blackpink.